Música Ya me diré que hay alguien nuevo acarichando tu piel ¿A tu idiota que quieres convencer? Que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el mar de todo el mundo que te Estás mejor desde que ya no me ves más feliz como al lado ¿A quién piensas que eres genial? Sabes que eres muy genial Olvídate de ese perdedor y repídele que yo soy mejor Que no te despieres como el corazón Eres mía y solo mía, no le despíbete de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Que no eres fiel con el corazón Eres mía y solo mía, no le despíde de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor y repite de ese perdedor Olvídate de ese perdedor Olvídate de ese perdedor ¡Suscríbete al canal!